Hoy te paso una receta para rellenar el pavo. Today I give you the recipe stuffing for your turkey. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para estar siempre informado con los últimos videos. Don't forget to subscribe my channel, hit the bell to be informed with my last video. Vas a necesitar una... You're going to need a celery, una cebolla, perejil, dos huevos, one onion, parsley, two eggs, una libra de pan cualquiera, romero, sal y pimienta, one pound of red, any kind, rosemary, salt and pepper, caldo de gallina de pollo, chicken broth, two hundred grams of butter, yes, a lot of butter, y doscientos gramos de manteca, sí, 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 mucha manteca, dos containers para poner en el horno, two oven containers, cortamos el celery, el romero, chopped celery and rosemary, y la cebolla, tenemos un... and the onion, cortamos el rosemary, doscientos o trescientos gramos de manteca, la cebolla, el romero, el celery. El pan a mí me gusta negro integral, pero tú puedes usar cualquiera. I like wool with bread, but you can use any type of bread. We chop everything and we put with the butter, celery first, rosemary, parsley. Ponemos a horno para que se seque, lo puse solamente a ciento cuarenta grados. We put on the oven, the bread with everything. I only put a hundred forty degrees, for a few minutes I check until we'll be dry. Por unos minutos lo vas tanteando, y cuando está crocante, sin estar seco, vamos a derretir la manteca, le vamos a agregar el celery, el romero, sal y pimienta, y le vamos agregando el caldo de pollo para que no se vaya a secar. And we add in the chicken broth as needed. Después ponemos todo en el horno. Put everything on the oven. Lo cubre con un papel metálico. Cover with foil paper. Y para que se termine de tostar, se lo quita los últimos minutos. And to be crispy, take it out the foil paper in the last minute. Esta es una receta deliciosa. This is a delicious recipe. This is a delicious recipe. This is a delicious recipe.